El señor procurador hizo lo que correspondía. Pero en el lugar correcto, fue en el lugar correcto. No fue violencia de género. En el lugar fue correcto. Señores, la violencia de género tiene unas implicaciones propias. El señor procurador fue muy respetuoso en todo momento. Tanto con la señora Miriam, la cual me merece respeto, y también con su hijo. Pero no podemos sacar de contexto lo que ocurrió. El señor procurador estaba ahí, haciendo su papel, y nosotras, tanto las mujeres, como cualquier ciudadano común, tenemos que saber que cuando estamos siendo cuestionados y evaluados para cualquier posición, tenemos que afrontar cualquier pregunta, no importa cualquiera que sea. Pero violentando el reglamento, maestra. No se violentó el reglamento. Si se destituyera el procurador, sería una pérdida para el país, porque ha sido el mejor procurador que hemos tenido hasta este momento.